La alcaldía de Medellín anunció que radicará ante el Consejo Municipal un proyecto de acuerdo para solicitar vigencias futuras que permitan la construcción de la cárcel para sindicados, que estaría ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. A través de una alianza público-privada se construiría la cárcel metropolitana de Medellín, la cual tendría una capacidad para dos mil personas. La buena noticia es que esta semana radicamos ante el Consejo Municipal de la mano de la Secretaría de Seguridad y de gobierno y de todos los involucrados, Hacienda entre ellos, la exposición de motivos y el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para la cárcel metropolitana. La cárcel para sindicados es una orden al municipio proferida desde el año 2019 por la Corte Suprema de Justicia. Con esto se reduciría el índice de hacinamiento en las estaciones de policía. Vía APP ya es un hecho. Ya el doctor Oscar nos ha dado margen en el marco fiscal de mediano plazo, de tal suerte que se inicie el trámite de selección del contratista de la licitación para la APP de cárcel primera en el país. La cárcel estaría ubicada en un predio en el corregimiento de San Cristóbal.